Ven, cantemos juntos, unamos las voces, las voces del mundo El sol me está quemando y esas ganas de abrazarte amigo mío Dejemos esta indiferencia de tirarnos mierda y expulsar la paz Seremos muy buenos amigos y alguna esperanza siempre guardaremos Mis penas serán mis penas del corazón y guardaré las cosas lindas en un rincón Mis penas serán mis penas del corazón y guardaré las cosas lindas en un rincón Ven, cantemos juntos Unamos las voces, las voces del mundo El sol me está quemando y esas ganas de abrazarte amigo mío Dejemos esta indiferencia de tirarnos mierda y expulsar la paz Seremos muy buenos amigos y alguna esperanza siempre guardaremos Mis penas serán mis penas del corazón y guardaré las cosas lindas en un rincón Mis penas serán mis penas del corazón y guardaré las cosas lindas en un rincón Mis penas serán mis penas del corazón y guardaré las cosas lindas en un rincón y guardaré las cosas lindas en un rincón Mis penas serán mis penas serán mis penas del corazón y guardaré las cosas lindas en un rincón Mis penas serán mis penas del corazón y guardaré las cosas lindas en un rincón Muchísimas gracias